Al parecer el turno que hay entre ellos para adelantar la carrera en moto fue alterado, lo que desató la fuerte discusión entre los transportadores, que hasta uno de ellos se defendió con un arma blanca. Un señor me estaba haciendo señas para una carrera, cuando yo le ofrecí mi servicio, le ofrecí mi medio de transporte, y el señor me dijo que sí, yo me llevé la carrera, y el señor que estaba al lado mío se ofendió y me dijo que cuando yo llegaba que me iba a pinchar la moto, pero yo pensé que era por molestar. La discusión no se detuvo y los dos motociclistas terminaron en la mitad de la vía que ingresa a Barranca Bermeja, un sector con mayor circulación vehicular. Esta defensa hubiese provocado un fatal accidente. Cuando yo llegué, terminé de hacer mi carrera, me le pegó dos puñaladas a mi moto, que me le dejó dañada la llanta, totalmente dañada, y aparte de eso, cogió el cuchillo e intentó agredirme, me agredió porque tengo una herida con el cuchillo que me hizo al lado de la pierna. La intolerancia reinó y lo que quedó fue un ambiente de agresión. El turno fue tomado, no en su orden, y alteró a los compañeros, lo que esto genera más violencia para la ciudad. Yo solamente estaba buscándome mi comida porque yo, como le cuento, yo tengo mi hijo y pago arriendo y la verdad, el sueldo me alcanza para eso y yo estoy ahorrando para poder armar un día eso en mi casa porque ya tengo mi lote y la verdad, por eso salgo a transportar. Tomar decisiones acaloradas solo contribuye al aumento de la violencia, esta vez por un valor quizás a los 3 mil pesos, equivalente a una carrera de moto en Barranca Bermeja.